Hola Estamos hoy día 27 de octubre El Cico Militar Para iniciar lo que se va a hacer De premiación Bienvenidos a esta ceremonia de clausura y premiación de los 31º Juegos Deportivos y Culturales de Don Sofraíno En esta tarde acogedora Permítanos, sobre todo, hacer una lección especial a las dignas esposas que se encuentran aquí presentes y son las que alumbran el diaporte Feliz Mendes Como primer número, por favor, venganos que escucharan las palabras del señor presidente de la Asociación de Sofraína, Lucho Reba a la cual le pido un fuerte aplauso, por favor Hermanos, Luis de Sofraína es un honor para la Junta Directiva y para mi persona dar inicio el día de hoy a la ceremonia de clausura de la actividad que más demuestra la unidad y el amor que la comunidad lucho prehina tiene para el colegio vital que son justamente los juegos deportivos no hay comunidad en el país que compita tanto y hasta la edad de nuestros hermanos mayores de la octava, novena, décimo, onceada promoción de manera tan competitiva sobre todo en la persona también de nuestro hermano León Payet que ha concursado a nivel internacional nuestros saludos y además porque es lo que nos enseñaron desde el colegio el ojo al guía y nosotros las promociones jóvenes no tenemos otra cosa que hacer que ojo al guía de la enseñanza de nuestros hermanos mayores y en este sentido mis palabras de agradecimiento a nuestro epónimo de estos juegos deportivos el señor vicealmirante Walden y la Cochera Queirolo de la octava promoción que además como él mismo lo dice bajo su presidencia como presidente de la nación de sufradina dio inicio hace 31 años a los juegos deportivos votó a la mar este buque que se llama Juegos Deportivos de la Subreina gracias al señor vicealmirante por esa visión y por ese objetivo y gracias a todos ustedes hermanos por haber competido de una manera tan ardorosa permanente en defensa del puntaje de su promoción pero sobre todo por el cariño que le ponen a lo que es Senna Subraín a todos ustedes aplauso para ustedes porque ustedes son la esencia de Senna Subraín y quiero obviamente cederle la palabra a nuestro esponio al señor vicealmirante igual me gusta escuchar que yo gracias presidente antiguos alumnos y ansopralinos no podía terminar este año sin expresarle mi profundo agradecimiento a la asociación de Don Sopradina por ese privilegio que me ha dado de ser el bónimo de este año mi saludo cariñoso a todas las damas porque son las que nos hacen fuerte después de 31 años creo que la directiva del 1987 no se equivocó porque el principal vínculo de unión y de fraternidad eran los juegos deportivos hoy día esa directiva está contenta porque no solamente hay 31 versiones sino hay un desarrollo tremendo ya no son solamente deportivos sino culturales mi profundo agradecimiento nuevamente a todos y permítame que le hago una entrega de un cuadro de buque escuela de la Marina al señor presidente de la asociación de un sopradino el símbolo de esto es de que en cada puerto que vamos con el buque escuela con la frase alto el pensamiento siempre vamos a encontrar un sopradino que nos abrace nos ayude y fraternamente comparta con nosotros aplausos gracias Gracias. Gracias. Se quedó en el tapete una premiación digna cuando entregamos la competencia de deportiva, la última competencia de deportiva que tuvimos, porque uno de nuestros hermanos, como fue mencionado por ser presidente, no estaba en el país en ese momento. Se encontraba sudando a gota gorda en el extranjero, en la hermana España, y donde obtuvo un labro creo que muy importante para un hermano en ese proyecto, un segundo puesto con sabor a triunfo, sabor a gloria. Y dejamos esa entrega para este evento, porque magnifica su esfuerzo, magnifica todo eso que él ha encontrado ahora como un hobby de defender los colores de nuestro país, el extranjero, pero sobre todo en el pecho, la insignia de nuestro colegio militar. Queremos el día de hoy, en este evento tan importante, agasajar al señor Jaime León Payet. Gracias. 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 Queremos invitar a los integrantes de las directivas de las promociones de la primera categoría, representante de las promociones que integraron la primera categoría. gracias.